Hola y bienvenidos a Café, les saluda Rafael Carderera. Y yo soy Ingrid Cotto, arrancamos de inmediato con los eventos que puedes disfrutar esta semana en Florida Central. Bueno, iniciamos con Senior Size, una clase de aeróbicos diseñada para adultos mayores que se realiza en el Mark Street Senior Recreation Center. La sesión gratis será el lunes, anote allí, 29 de julio, de 9 y media de la mañana, 10 y 15. Esta rutina consiste de ejercicios que puedes realizar sentado y algunos movimientos y estiramientos en pie. Tienes que llamar, eso sí, al 407-836-6280 para poder obtener más información. También te invito a que descubras los sabores frescos y la energía vibrante del Orlando Farmers Market. Vive una experiencia única de compras y entretenimiento todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Downtown Orlando. Este mercado agrícola ofrece una variedad de productos frescos, artesanías y entretenimiento en el Lake Iola de Downtown Orlando. Detalles en Orlando.gov. Bueno, disfruta de arte y café en un recorrido en español liderado por la curadora del Museo de Rollins College, Gisela Carbonell. La sesión especial se realiza mensualmente e incluye café y postres del auspiciador del evento Café Don Juan. El próximo encuentro está pautado para el martes 30 de julio a las 6 de la tarde. ¡Qué rico! Cafecito ahí. Cafecito. Los postrecitos. Eso, postrecitos deliciosos allí de Café Don Juan. Y bueno, mezclado eso con el arte, pues una fórmula infalible. Y vale señalar, o sea, la oportunidad de tú tener este recorrido con una curadora en español, una curadora hispana, y que te explique todo esto, este viaje a través del arte en español, definitivamente... Hay que aprovecharlo. No tiene precio. Sí, señor. Bueno, por otro lado, sumérgete en el arte japonés del kokedama, una técnica de jardinería que utiliza una bola de musgo para crear un contenedor para plantas. Expertos de la extensión UF IFAS del Condado de Orange te esperan el viernes 26 de julio de 2 a 3 y media de la tarde en la sede de esta entidad que está ubicada en la South Conway Road de Orlando. El costo es de 30 dólares por persona y para boletos tienes que visitar eventbrite.com. Oigan, atención con esto, la Feria de Empleo de Orlando, organizada por Nationwide Career Fairs, será el viernes 26 de julio en el Marriott Hotel de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. Conoce a reclutadores y gerentes de recursos humanos de empresas locales y Fortune 500 para aprender sobre oportunidades de empleo disponibles. El evento es completamente gratis. Tienes que inscribirte en nationwidecareerfairs.com. Ahí está, una tremenda oportunidad. Bueno, y un homenaje musical a Perú regresa al Dr. Phillips for the Performing Arts. Se trata del espectáculo Volveré a Bailar por Ti de la Escuela de Baile Raimi Dance School. La función, el sábado 27 de julio, es una aceleración de la danza donde escucharás ritmos y verás trajes tradicionales. Es sorprendente, no te lo puedes perder. Bueno, y será un fin de semana dedicado a este hermoso país, pues el domingo llega Viva Perú Fest. Este evento contará con la presencia de Tony Zuccar, dos veces ganador del Latin Grammy, quien junto a su talentosa madre, Mimi, serán los símbolos musicales de este festival peruano. El domingo 28 de julio en el Walt Disney Amphitheater de Lake Eola Park, aquí en la capital de la fantasía, Orlando. Oye, o sea, julio comenzó con todo lo que es el color del Día de la Independencia allí mismo en Lake Eola. Y ahora termina con este fiestón Viva Perú. Viva Perú, un hermoso país. Aprovechamos allí para enviarle un caluroso abrazo a esta hermosa comunidad. Oye, y cada vez se van viendo más peruanos en la Florida Central. Y ahí tienen un venezolano embajador de la cultura peruana que me tienes que llevar. Muchos amigos peruanos, claro que sí, vamos. Vamos seguros ahí a compartir y ver este baile, ¿no? Este baile folclórico, ¿verdad? Sí, Raimi Dance School, impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlos en un evento del mes de la hispanidad. Y cuando ellos salieron, porque fue como así sorpresivo, con esa vestimenta, con esos trajes, con esos tambores. Bien llamativo. Sí, es una cosa que realmente... Unas máscaras, me estabas comentando tú, que son tan intimidantes. Sí, porque hay un personaje que se llama La Diablilla. Me recordó un poquito a los vejigantes de Puerto Rico. Ok, ok. Entonces, sí, es impresionante. Las faldas y realmente nos transportaron y nos trajeron toda esa energía y realmente esa magia. Qué rico, ¿no? Viva Perú. Viva. Y para cerrar con broche de oro. Bien, así culmina nuestra cartelera de eventos para esta semana. Recuerda enviar tu evento o actividad a café arroba ocfl.net. Se despide. Yo soy Rafael Cardenera. Y yo soy Grit Cotto. Te esperamos la próxima semana aquí en Orange TV. Rafa y yo con más café. Salud. 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 Salud.